lo tengo aquí preparado y como soy un friki creo que me voy a vestir un poco para la ocasión pues vale que mejor que ver el trailer con el traje de spiderman estoy emocionado además la batería tiene 31% se me va a pagar y nunca tengo estas cosas preparadas yo espero este trailer que no cuente mucho de la película pero que nos enseñe imágenes nuevas porque todo lo que hemos estado viendo ha sido como no sé lo de siempre las mismas escenas copie pasteadas en todos los anuncios y demás que por un lado está bien porque así no desvelan tanto pero por otro es como no sé dame más ganas de ver la peli vale lo tengo preparado la batería de la se sigue acabando venga una dos y tres vale nueva york al revés desde que le conozco solo ha tenido un objetivo destruir medio universo danos es un ambicioso sigue las gemas del infinito podrá hacerlo con solo un chasquido como en el cómic además que se carga pítenme su nombre danos la armadura tenemos una ventaja él viene a nosotros tenemos lo que tanos quiere y eso usaremos eso es verdad y grande toni adiós hablemos de tu plan me parece bueno excepto que es un asco así que deja que yo urda el plan y de esa forma quizá sean los guau adiós el fin está cerca y cuando termine dios que que guapada media humanidad seguirá existiendo en perfecto equilibrio como debería estar todo espero que os recuerden espero que os recuerden Entonces, yo soy Spider-Man. No puedo levantarme. Eso del final ha sido un regalo. ¡Qué bonito! Además, este traje da mucho calor. Dios, me ha encantado. Todo esto sí que es un pedazo de tráiler. O sea, ahora lo veré a la velocidad de 0,25, viéndolo frame a frame. Dios, yo creía que Thanos no salía con la armadura y al final sí sale. Es que como todos los Hot Toys, las figuras Funko, todo lo que ha salido es Thanos sin armadura. Yo decía, jodido, pues entonces no va a salir. ¡Y sí sale! ¡Sí sale! Os tengo que decir una cosa, ¿vale? Y ayer por Instagram dije que me gustaría hacer una quedada en Madrid para ver esta peli. Y bueno, no puedo adelantar mucho porque tampoco sé si va a ser seguro. Depende mucho de si vais a venir, si no y demás. Pero bueno, lo lancé por Instagram y algunos me decíais que sí. Y además puede que haga otra quedada, o sea, que esa quedada la haga con otro youtuber. O otra youtuber. No digo más, no digo más. Si me estás viendo... Espero que eso, que me molaría muchísimo ver esta peli con vosotros. Lo siento por la gente de Latinoamérica que no pueda venir, pero bueno. No voy a ir a México solo para ver Avengers Infinity War. Ojalá, ojalá pudiera, pero no puedo. ¡Marvel España, invítame! Pues eso, que madre mía, esto va a ser brutal. Espero que os haya gustado mucho. Lo de la quedada ya lo iré adelantando. Ya os iré hablando por las redes sociales a ver qué pasa. Porque es una idea que tengo y no sé si saldría bien, si se podría o no. Pero bueno, que es una idea que tengo ahí que quiero hacer. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Déjame verlo abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros el tráiler. Y madre mía, que es que ya no queda nada. O sea, estamos ya a mediados de marzo, pues el mes que viene. Es que se estrena el mes, que se estrena el mes que viene. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, noruego. ¡Gracias!